Citaria es un género de hongos ascomicetos. Posee al menos 20 especies y subespecies, que se hallan en Sudamérica y en Australia, asociadas con los árboles del género Notophagus. El micelio produce en la madera una reacción que forma nódulos o tumores en los árboles tapándole los conductos de savia, los cuales suelen ser utilizados para hacer artesanías. El hongo al salir del nudo logra expandirse a otra parte del árbol. Se los denomina con los nombres de Yao Yao, Dibueñe, Pinatra o Curacucha. Estos nombres abarcan a varias especies del género. Estos hongos son un parásito estricto y específico de Notophagus, principalmente de Notophagus sublicua y causa gallas cancerosas en las ramas, de las que emergen los cuerpos fructíferos desde la primavera hasta principios de verano. Las superficies rugosas del hongo favorecen los movimientos de aire en turbulencia, lo cual facilita la dispersión de las esporas por el viento. Citaria Jarioti tiene el nombre común de Yao Yao o pan de indio, que parasita los troncos y las ramas de los Notophagus, árboles muy comunes en la Patagonia, al sur de Chile y de Argentina. Cuando fructifica, produce unas esferas carnosas comestibles llamadas Yao Yao. Citaria Darwini también es comestible, su sabor es suave y dulce. Tiene forma esférica, de 2 a 5 centímetros de ancho y crece en grupos. Esta especie suele confundirse con el Citaria Jarioti, sin embargo pueden distinguirse fácilmente por su color. Citaria Darwini es amarillo pálido, mientras que Citaria Jarioti tiene un tono amarillo naranja. Citaria espinosa se conoce con los nombres de Digüeñe, Ligüeñe, Quideñe, Quireñe y Pinatra. Es de color naranja blancusco y también es comestible. Tiene una estructura globosa de color blanquecino y superficie pegajosa. Una fina membrana blanca cubre la Zeta. Esta membrana se rompe en el momento en que la Zeta crece, dejando ver los apotecios, que corresponden a cavidades circulares de color anaranjado en la superficie de la Zeta, en cuyo interior se desarrollan las ascas y ascosporas. Crudo tiene sabor similar a los champiñones comunes del género agaricus. Su interior es algo viscoso. Su tamaño aproximado es de medio a dos centímetros de diámetro. En la gastronomía chilena, el Digüeñe es usualmente consumido fresco en ensaladas, frito con revuelto de huevo, en empanadas Digüeñes a la parmesana, pollo relleno con digüeñes, tortilla de digüeñes o como acompañante de otros platos. La ciudad chilena de Cunco estableció la Semana Gastronómica del Digüeñe, destinado a explorar y explotar las cualidades culinarias de este hongo. A veces se extraen con varas largas llegando hasta las ramas donde se encuentran los hongos. La recolección de digüeñes ocasionalmente es efectuada destruyendo los árboles, ya sea rompiendo ramas o golpeando fuertemente el tronco con golpes que destruyen la corteza, y por cierto, el árbol mismo. Sin embargo, mayormente está al alcance del recolector, sin necesidad de destruir el árbol.